Para algunos es el día de la mentira, para otros es defender el 21 de febrero. Estamos muy prontos a que se realice este día y hay varias movilizaciones anunciadas. Hoy quiero saludar al senador Gonzalo Barrientos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Para este debate también es importante aclarar que invitamos al diputado Julio Huaraya del MAS. Lastimosamente tiene el celular apagado y no asistió a esta entrevista y queremos mantener el equilibrio periodístico. Sin embargo, no logramos hacerlo. Le agradezco mucho por haber asistido a la convocatoria y hablar sobre este 21 de febrero. Se lista movilizaciones, bloqueos paro cívicos. Gracias, muy buenos días sanataria, muy buenos días a todos los amigos y amigas de la revista. Evidentemente hay una movilización ciudadana, hay una movilización en todo el país que busca que se respete el voto de los ciudadanos, que se respete la constitución y que se respete la democracia. Ocurre que el pasado 21 de febrero del año 2016, el propio movimiento al socialismo impone un referéndum para modificar la constitución política del Estado. Y conforme a la constitución, el soberano es el que se manifiesta, porque la soberanía reside en el pueblo boliviano y es el pueblo que dice no a la repostulación. Por lo tanto, esta decisión tiene que respetarse. Lamentamos mucho que Evo Morales no quiera respetar la decisión del pueblo, del soberano. Esto ya es inconcebible, porque ocurre que hay seis ex magistrados que firman un simple papel, un simple memorial, y dicen esto está por encima del voto y ya no sirve para nada el voto de los ciudadanos. Mañana es 21 de febrero y tendrá varias particularidades y peculiaridades. Hablamos de paro cívico, bloqueos anunciados. Habrá mucha movilización mañana, será un día especial. Así es, se están programando, hemos visto en las redes sociales, en varios medios de comunicación, que se están organizando una serie de movilizaciones y medidas de protesta muy creativas, cadenas humanas, bloqueos, paros cívicos, van a haber actuaciones de grupos musicales, artistas, etc. Por lo tanto, es la creatividad de la población boliviana. El MAS anuncia movilizaciones defendiendo, asegurando que es el día de la mentira durante el día. Pero los que están en contra de que no se respete la determinación del 21 de febrero, ¿tienen desde paros, pasando por movilizaciones y bloqueos, desde la mañana hasta la noche? Bueno, eso es lo que se está planificando en todo el país. Y hay que aclarar que el gran protagonista de todas estas movilizaciones es el pueblo boliviano. Esta movilización tiene los colores rojo, amarillo y verde. Es una movilización patriota. Es una movilización que nos hace recuerdo a esos momentos de dictadura donde salía el pueblo a las calles para exigir libertad, para exigir democracia. Y eso ocurrirá el día de mañana y no solo mañana, sino que esto viene ocurriendo hace mucho tiempo atrás y seguirá ocurriendo si es que Evo Morales y este régimen no respetan el voto de los ciudadanos, la democracia y la constitución. ¿Qué significa lo que anuncian comités cívicos y también grupos civiles de defensa de los ciudadanos aseguran que es un paro cívico nacional mañana? Así es. Lo que ocurre es que en estos más de 12 años se ha instalado un régimen dictatorial donde no sirve para nada la constitución, no sirve la ley, no sirve la decisión del soberano a tal extremo que ya no sirve el voto del pueblo. El 3 de diciembre han aprobado leyes donde el pueblo ya no decide, no hay ninguna diferencia con lo que se hace en Venezuela, lo único que está faltando son las consecuencias económicas que van a ser nefastas para el país, por lo tanto Bolivia no quiere estar como Venezuela, Bolivia quiere que se respete su voto, la democracia y la constitución, por lo tanto esta es una demanda muy profunda, muy legítima, que obviamente hace que todo el pueblo se movilice y salga a las calles. Mañana van a estar movilizados colectivos ciudadanos y también comités cívicos, pero también políticos. ¿Este tercer grupo no cree que no le hace del todo bien a esta movilización? Bueno, los demócratas somos muy respetuosos de esta importante movilización, lo volvemos a reiterar, esta movilización es del pueblo boliviano, es muy positivo que el pueblo se haya incorporado a la actividad política ciudadana. ¿Es bueno que participen? Ahora todos somos ciudadanos en general, obviamente los demócratas hemos tomado una decisión como primera fuerza de oposición de acatar este paro cívico, de respaldar el paro cívico y de estar presentes en nuestros departamentos, en nuestras comunidades, en nuestros distritos o en nuestras organizaciones respaldando esta movilización nacional que es del pueblo boliviano, por lo tanto, esa es la actitud que estamos asumiendo en respeto a esta movilización donde nos reiteramos, el gran protagonista es el pueblo boliviano y como siempre, el pueblo boliviano saldrá victorioso cuando toma este tipo de decisiones. Senador Barrientos, gracias por estar con nosotros. Hemos invitado, le decíamos, para dar equilibrio a la entrevista al senador, al diputado, Julio Guaraya. Sin embargo, hasta esta hora no nos contestó el teléfono y, bueno, evidentemente fue muy complicado por darle equilibrio a la entrevista con parte y contraparte. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Consejos para usted.